¡Está! 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 ¡La cámara te sigue! ¡Wow! No puedo ¡Vamos! ¿Quién es? ¿Eso hace una foto? ¡Vení! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Aléjate! ¡Ah! 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 ¡La Luli! Vamos a grabar suarecitos ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Cómoивает! ¡Ah! acá está el sol no, acá, por allá, ahí está el sol que está dando nos está dando allá se camina el buen aire en el basurero, ¿no es? sí, por ahí que va el... cinturón ecológico cobelia SA sociedad anónima bueno, y acá, buenas a las días del tren Ahí se va el papá de Tincho Martín, no sé A ver si lo se puede enfocar, no, nada que ver Ahí está, sí, ahí se enfoca Está el perro de Luli Ahí está mi mamá, está mi casa Ahí viene gente No grabes con la gente Con la gente se siente muy herida Viste, no sabes Y acá hay un árbol Vos no grabás mi celular y dejátelo de su pedés y lo grabás Mire, vamos a ver a quién tengo de fondo de pantalla Ah, me sacaste a mí de fondo de pantalla Por eso es sucio, olor A mi amiga le re encantará Esa es fantasmita Ya le cambiamos el nombre Ah, cierto ¿Ahora de cómo se lo se llama? Manuel ¿Qué? O a Manuel No, nena en recuerdo de Juan Manuel No, nena en recuerdo de Juan Manuel No, nena en recuerdo de Juan Manuel Ya está, se reescuchó Todo Todo No había nadie en la calle ¿Viste? Ya está Rolando ¿A dónde? Rolando lo quebró hace como tres años ¿Jodeme? ¿En serio? Yo voy a hacer un error Rolando ¡Drolando! ¿Te acordás? ¡Drolando! ¡Drolando! ¿Por allá hay Camilo? Ahí están quemando pasto en fin ¿Yuyo se dice? No se dice pasto ¿Cómo se dice? Shusha Shusha ¡Hilarilarilari! Mirá, mirá Esta foto Esa es el protector de la pantalla Robert Pattinson Palacio ¡Pattinson! No, Pantinson Parece que está hablando de Pantimil ¡Pattinson! 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 Ah Dije, ¿viste? Vos solo has tupido que decir Drolando Y vos me decís a mí Drolando Drogado Samaria, ¿sabes de Mario? ¡Ea! 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 ¿Confesión qué? ¡Esta puto! ¡A mi Dios! ¡Si ya lo había grabado igual! ¡Aaah! No me digas Ese video es lo bueno para el recuerdo Samaria El video de recuerdo El recuerdo de Mario ¿Qué es la madre? Ahí está Es que está obvio ¿Verdad? No ¿Por cómo? ¿Por cómo? No ¿Para? Pero poné así ¡Ay! ¡Gobodita! Espera 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 Cerro tu cuequita ¿Cómo va? ¿No? Arriba Arriba Toco por ti ¡Ay! ¡Exacto! ¿Verdad? ¡Que te es iquita! Bueno No 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 Está tío Bueno Mira Te paso Mira Vamos a pasar esto y ahora vamos a ver que recabio esperen, le saco el zoom ya le saque ay que hemogólica te digo, no, no le sacaste una galz, si, si si, estoy bien, si me la sacaron ay ay, es el perro de Tincho para mi fue remacumba eso, no se ¡Woo!